Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Dair. Gracias por el llamado. Un gusto. No, por favor. Además, lo recibimos con una buena noticia para los tucumanos. Acabamos de recibir también 123.000 dosis de vacunas, así que la verdad que aquí avanza el proceso. Pero bueno, queremos saber cuál es su mirada acerca de la variante Omicron, porque además hay cuatro casos detectados en Córdoba. ¿Qué nos puede decir? Bueno, es una variante mucho más compleja que la anterior, ¿no? Mucho más infecciosa, varias veces más infecciosa que la Delta. Para que se den una idea, hace apenas 15 días fue detectada y ya está en más de 50 países en el mundo. En Sudáfrica pasaron de un promedio de 800 casos diarios a 29.000 la semana pasada. Es decir que, y la cantidad de internados, gente hospitalizada, se cuadruplicó. Así que en principio sería una variante mucho más infecciosa. Ya en Francia y Alemania y Reino Unido superan los 1.500 casos de variante Omicron. Es decir que han tenido allí un aumento en la cantidad de casos. Y se duplica cada dos o tres días la cantidad de casos. Es decir que pareciera ser que es una variante que va a generar una nueva ola a nivel mundial y quizás mucho más rápido que lo que pensábamos, ¿no? Es posible que esté golpeando a Europa o que sea prevalente en Europa a mediados de enero. Es decir que en enero los europeos van a tener problemas de la Delta más la Omicron. Aquí en la Argentina, en Córdoba particularmente, hay ocho infectados, cuatro que han sido confirmados. Los otros cuatro se infectaron a partir del mismo caso, así es que seguramente es Omicron. El europeo está totalmente controlado, la gente está aislada, no hay nadie internado, la mayoría, todos creo que estaban vacunados. Así que eso va a hacer que pase un poquito mejor la infección, ¿no? Así que por ahora está todo controlado y hay que mejorar un poquito el control del aeropuerto y de la gente que ingrese al exterior como para que estemos un poco más tranquilos. Doctor, usted recién hablaba de una ola que va a cubrir casi con seguridad a todo el mundo con la variante Omicron. ¿Cuándo cree usted que podría tener mayor presencia en nuestro país? ¿Cuándo va a golpear esa ola? ¿Cuándo va a llegar a la Argentina? Y este virus viaja en avión, así que es probable que a mediados de enero empecemos a tener ya mayor cantidad de casos y sea una de las variantes que nos golpee por allá por el mes de marzo, abril, ¿no? Quizás antes, porque estos serían tiempos para una variante como la Delta. La Omicron, la verdad es que es mucho más infecciosa, todavía la estamos analizando, pero yo calculo que en el mes de marzo vamos a tener la cantidad suficiente de Omicron como para tener un aumento en la cantidad de infectados. No así en hospitalizados y en fallecidos, porque la Argentina tiene una tasa de vacunación que ya va a superar el 70%, incluso hasta con tres dosis para esta época. Esto que ocurre en África, en realidad es porque tiene un 23% de la gente vacunada. Tiene muy baja tasa de vacunación, así que los países que estén vacunados y que tengan más del 70% de la población vacunada, yo creo que van a estar bien, no van a tener presión sobre el sistema sanitario. Frente a la variante Omicron, ¿cuál es la diferencia para una persona que esté o no vacunada? Bueno, para que se den una idea, tiene varias veces más cantidad de partículas virales, es decir, que es mucho más infecciosa. En variante Delta, que es la que ya conocemos, hay 1.200 partículas virales por cada partícula que teníamos en la variante original. Y en la Omicron hay mucho más. Es decir, que la virulencia que tiene en una persona no vacunada es mayor. Todavía nos faltan datos para conocer en profundidad eso. Creo que hay que esperar por lo menos unos 15 días más. Pero si lo comparamos con Delta, el 80% de los internados en terapia intensiva y de fallecidos en Europa y en Estados Unidos en este momento es gente no vacunada. El vacunado la pasa bien. Hay un porcentaje que termina siendo hospitalizado porque las vacunas no son 100% efectivas, son un 85% efectivas, 90%, 75%, dependiendo de cada una de las vacunas. Es decir, que hay un porcentaje de población que termina también en terapia intensiva. Pero mayoritariamente, en este momento, el 80% de los que mueren y están internados en terapia es gente no vacunada. Así que si me faltara alguna vacuna, yo en este momento estaría yendo a buscarla. Bien, doctor. Acá la verdad que se implementó hace dos semanas el pase sanitario y hubo, a decir, como una ola de tucumanos y tucumanas que no sabíamos que ni siquiera se habían vacunado, que están recibiendo recién la primera dosis. Es un número importante. Y también un número importante de personas que recién han ido a ponerse la segunda dosis para completar el esquema. ¿Qué opina usted del pase sanitario? Me parece excelente. Y si produce ese efecto que produjo allí en Tucumán, lo que pasa es que la gente por ahí, y somos todos igual, un poquito dejados, dicen, bueno, me falta la segunda dosis, voy mañana, voy pasado, voy la semana que viene. Pero cuando esto se transforma en un requisito, la gente dice, bueno, voy ya, porque si no, después quizás tenga problemas. Me parece bien. Creo que tuvo ese efecto. Y ojalá que se replique esto a nivel nacional, ¿no? Porque hay una diferencia entre quienes recibieron dos dosis, los que recibieron una dosis, de más o menos unas 8 millones de personas en la Argentina. Y es una cifra alta, ¿no? Para enfrentar variantes como Omicron, me parece que es una cifra alta y hay que ir y buscarlos y vacunarlos. Y el pase en eso ha demostrado que cumple un poco ese objetivo. Doctor, no le quiero preguntar esto, obviamente, como abogado, pero, ¿qué opina usted como médico, que está comprometido con estos temas que tienen que ver con la salud pública, acerca del discurso que dice que el pase sanitario atenta contra mi libertad y por eso no me voy a vacunar y ni voy a presentar el pase sanitario en el caso de que me hubiera vacunado? Yo creo que hay que entender que esto no es un problema de derechos individuales, que hay un problema de salud colectiva, de derechos colectivos. Esa misma gente que está preocupada por sus derechos individuales son los mismos que dicen después, mis derechos o tus derechos terminan donde empiezan los míos. Repite la misma frase. Pero se olvidan que viven en comunidad. Y en comunidad, en una pandemia, es central el poder entender ese concepto. Yo me vacuno para cuidar al otro, no para cuidarme a mí. Y se lo dibujo con un ejemplo claro. Ayer hablaba con gente de San Juan, un medio de ahí de San Juan, y una oyente dejó un mensaje. Dijo, mire, yo no me puedo vacunar, yo soy una persona que está inmunosuprimida, está en tratamiento crónico por un cáncer que tiene, no me puedo vacunar. Dice, pero me quiero vacunar, ¿cómo hago? Y mi respuesta fue, usted no se puede vacunar. Lo que tenemos que hacer todos es vacunarnos para que disminuya la cantidad de virus circulando en la comunidad y la terminemos protegiéndose. Es decir, que la vacunación es un acto de amor por el otro, de empatía. Pero no le pida eso a esta gente, porque son muy ego, muy ellos. Así que va a ser difícil que ellos entiendan esta situación, ¿no? Doctor, siempre se habla de aquellos que por ahí son contrarios a acceder a la vacunación, de los efectos adversos que puede traer una vacuna. En números, en cifras, en la Argentina, ¿se sabe si realmente hubo efectos adversos graves y no los habituales de una vacuna con estas que se utilizan para el COVID? La verdad es que no tuvimos efectos adversos graves. Si lo hubiéramos tenido, les puedo asegurar que no hubiéramos enterado porque lo hubieran repetido en cadena, minuto tras minuto. La verdad es que no hemos tenido efectos graves. Siempre nosotros esperamos un efecto adverso grave por cada millón de dosis de vacunas colocadas, de cualquier vacuna. Siempre hay uno. Ni siquiera eso tuvimos en la Argentina, ¿no? No vimos casos de trombosis, no hemos visto casos de muerte, como dicen que hubiera. No, para nada. La verdad es que nada. La gente... Hay una vacuna que por ahí es la que produce mayor cantidad de síntomas, que es AstraZeneca, que produce malestar, dicen que pega fuerte. Y bueno, yo me coloqué tercera dosis de AstraZeneca, a mí no me pasó nada. Pero algún grado de malestar, fiebre, un poquito de fiebre, es todo lo que se ha logrado, ¿no? Más que eso, la verdad es que no hemos visto. Bien. Doctor, ¿y hasta cuándo vamos a tener la variante Delta entre nosotros? Y variante Delta tenemos para, por lo menos, el año que viene, todo el invierno del año que viene, que creo que va a ser cuando la reemplace Omicron. Así que me parece que tenemos un largo tramo todavía con Delta. Bien, doctor. Muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12 de Tucumán. Gracias a ustedes. Que anden bien. Buen día. Hasta luego. Que tenga...